3, 2, 3 Hace exactamente 23 meses, como un ciudadano, pero si activado, redacté una carta que suscribieron 15.000 venezolanos. Esa carta circuló muchísimo. La carta advertía, y era su único propósito, que el régimen del señor Chávez se proponía tomar el poder total en Venezuela. Por eso el cafecito hoy se llama el poder descomunal.